El cantante panameño Toby King estuvo en la inauguración de la discoteca Boca, brindando un show de los que muchos han estudiado. El cantante panameño Toby King estuvo en la inauguración de los que muchos han estudiado. El cantante panameño Toby King estuvo en la inauguración de los que muchos han estudiado.